El Correo Bravo Katia no te quiero ir, mejor vete de mi lado Ya no puedes esconder, la magnitud del pecado Nada tienes que decir, tu eres la mata de engaños Y en vez de florezarás, espinas como el guamayo Cállate y no vengas a decir que son habladurías Que son puras mentiras, que te ven entrar y salir En horas de la noche y en las horas del día De motel en motel, de cantina en cantina Bailando en discotecas, dándote buena vida Pero para mí serás Perdida, perdida A mi casa no vuelvas más Perdidas, perdida Sigue, sigue tu bandidez Perdida, perdida Porque ya no te quiero más Perdidas, perdida Calle 8 Calle 8 Ya no te quiero más Ya no puedes esconder, la magnitud del pecado Nada tienes que decir, tu eres la mata de engaños Y en vez de florezarás, espinas como el guamayo Calle 8 Cállate y no vengas a decir que son habladurías Que son puras mentiras Que te ven entrar y salir En horas de la noche y en las horas del día Calle 9 Calle 9 Calle 9 Calle 9 Calle 9 Calle 9 Calle 10 Calle 10 Calle 10 Calle 10 Calle 10 Calle 10 Calle 12 Calle 10 Bailando en discotecas, dándote buena vida De motel en motel, de cantina en cantina Bailando en discotecas, dándote buena vida Pero para mí serás, perdida, perdida A mi casa no vuelvas más, perdidas, perdida Sigue, sigue tu bandidez, perdida, perdida Porque ya no te quiero más, perdidas, perdida